Para mí, el arte es una manera de sentir, de percibir la vida en general, de expresarte. No es como la vida y el arte, el arte es una manera de defender la vida. Puede ser que haya un trabajo que sea pasear por un museo viendo obras de arte increíbles y poderlo diseñar inspirándote en esas obras. Era como, ¿no? ¿Qué te ha hecho de esta fantasía? Y nada, no sé, fue como un chip que me cambió y dije, vale, yo quiero hacer esto. Todo es un proceso muy largo de artesanato. De repente en el jersey, pues, diseñamos como la forma, que esto por arriba sea así, que aquí tenga dos botones, que sean estos botones. Vamos al taller, al barrio del Tuande, no sé qué, que hace cerámica. Vamos al barrio, no sé cuánto, de otro que hace gafas. Pues eso, hace el proceso orgánico, tú vas al museo, ves ese arte, vas a la tienda y te encuentras los productos que están hechos como de esa misma manera, como cuidada, lenta, orgánica, con detalle. Las dos tiendas que hay en la planta baja tienen que entrar independiente, que entras directamente, pues, como a cualquier otra tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!